Bueno, pues esta edición es la 67 edición del Barcelona Open Band de Sabadell, Trofeo Conde de Godó. Muy contento del cuadro que hemos conseguido tener. Tenemos a cuatro top tens, tenemos a jugadores internacionales de todo el mundo y bueno, tenemos este año la verdad muy contento porque tenemos a cuatro o cinco jugadores de la nueva generación que estoy seguro que serán los que dominarán el tenis mundial en un futuro muy próximo y estos jugadores serán un aliciente también para que el público en Barcelona pueda ver a estos futuros del tenis. Y bueno, esperamos que venga muchísima gente y que sea todo un éxito.